El libro de Job, capítulo 1 Había un hombre llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás. ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor. He estado recorriendo la tierra, observando. Entonces el Señor preguntó a Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo, Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor. Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado. Cuando los abeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus cabellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Capítulo 2 Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra observando. Entonces, el Señor le preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Satanás tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor o piel por piel cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro. Muy bien. Haz con él lo que quieras pero no le quites la vida. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo Todavía intentas conservar tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó Hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Cuando tres de los amigos de Job se enteraron de la tragedia que había sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y confortarlo. Sus nombres eran Elifaz el Temanita, Bildad el Suita y Zofar el Naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos, rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces, durante siete días y siete noches, se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras.